Rápidamente, exteriores, se nos vamos a Capital Federal, Rulo Gutiérrez, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te vas? Celia, un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia. Acaba de ingresar aquí Sergio Massa, el Ministro de Economía de la Nación, porque fue citado de forma urgente por la Cámara General Empresaria de la República Argentina. Aquí le van a plantear las preocupaciones sobre el tema de importaciones. Por supuesto, gran expectativa que en minutos nada más va a dialogar con la prensa sobre este punto y especialmente sobre un futuro cambio del plan económico y además con la perspectiva del próximo mes de diciembre en materia económica. También será consultado sobre la escalada de la suba del dólar, cómo se prepara para los próximos meses. Por supuesto, muchas preguntas donde también en el día de mañana, Celia, a las 12 del mediodía, el propio Ministro de Economía, Sergio Massa, se va a reunir con los empresarios más importantes de la República Argentina. Además de esta confederación que reiteramos, fue citado en forma urgente porque hay versiones sobre dos puntos, sobre el tema de importaciones y también sobre un futuro cambio de plan de rumbo económico en manos del propio Sergio Massa y también seguramente será tema de consulta del Ministro de Economía su continuidad o no y además sobre las versiones para integrar el Banco Interamericano de Desarrollo. Varios temas, varios puntos, crece la expectativa en minutos nada más. Aquí esperemos que antes de las 6 de la tarde el Ministro de Economía en todo pasa. Muy bien, esperemos entonces sí que en 15 minutos tengamos el tema que seguramente va a ocupar las portadas mañana de todos los diarios. Rulo, en un ratito volvemos con vos, tenés prioridad. Gracias.